El aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les son. A pesar de que él era considerado el galán de los galanes, el hombre más codiciado de México, ahora Andrés García, a sus 80 años de edad, confiesa que se siente más solo que nunca. Él ya está reflexionando acerca del momento en el que a él le toque partir de este mundo, por lo que el tema de la herencia es algo que constantemente está en sus pláticas. Para sorpresa de sus seguidores, ahora a través de una entrevista, Andrés García asegura que sus bienes no serán para ninguno de sus hijos, debido a que Andrés está tratando de recuperar su salud, pues hace unos días se reveló que él necesita una transfusión, ya que le detectaron un contratiempo en la médula espinar, que elimina por completo los glóbulos rojos. Andrés comentó que es el hijo de su esposa, quien en todo momento está al pendiente de él. Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo. Ese sí me acompaña. Hablando acerca de sus hijos, el actor aseguró que tristemente ninguno de ellos va a visitarlo. No le preguntan cómo está, pues al parecer él mismo nunca les inculcó que tuviesen esa educación para con él. De repente un día se acuerda de su papá, y yo papá te voy a ver allá y te voy a ver. Acerca de su hijo Leonardo García, Andrés platicó que a veces cuando va, se está a mediodía, tres horas, cuatro horas, y después él se va y no vuelve a ir en un muy buen tiempo. Eso no es, ¿me entiendes? El actor comentó que su hijo Andrés actualmente está viviendo en Miami. Por esta razón se ven muy poco. Aún así, con tantas facilidades de vuelo, el visitar a tu papá no es algo imposible. Andrés García comentó que su hijo Andrés Jr. tal vez pueda verlo en una ocasión hace diez años. El actor estelar de telenovelas, como O Tú o Nadie y El Privilegio de Amar, comentó que él construyó el conocido castillo, o el paraíso, con muchísimo, muchísimo espacio para que sus hijos con sus respectivas familias pudiesen visitarlo y que estuvieran todos cómodos. Sin embargo, esto nunca sucedió. El aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les ofrece. Al hablar acerca del tema de su herencia y los bienes que va a heredar, Andrés García recalcó que todo será para Andrés López Portillo, hijo de su esposa Margarita. ¿Qué lo va a cuidar? Él viene, los otros no vienen, nunca han venido, no vienen una vez cada dos. Obviamente en esta entrevista se le tenía que preguntar acerca del conocido actor y político Roberto Palazuelos. Sin embargo, Andrés García aseguró que de Palazuelos no quiere saber absolutamente nada. A su vez, el protagonista de Chanuk confirmó que nuevamente se está separando de su esposa Margarita, que hoy en día ambos están distanciados. En este momento Andrés García está viviendo prácticamente solo, y él piensa que así es de esta forma, que él se irá de este mundo. Hasta hoy solo, y me voy a ir solo probablemente, es una consecuencia de... Finalmente Andrés García dijo que se sentía muy triste, ya que a pesar de que en su vida él tuvo demasiadas parejas sentimentales, él no supo quedarse con una, mantener una relación seria y respetuosa. Con sus propias palabras Andrés García mencionó. Serían las palabras de Sinatra, Hay que ser más hombre para tener una sola mujer que para tener muchas. Yo no he podido hacerlo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.